Bienvenidos, soy Alejandro Chan y esto es RSTV. Coca-Cola constantemente está innovando sus procesos productivos para contribuir con la protección del medio ambiente. Ellos se centran en dos ejes principales de acción, el ahorro del agua y el desarrollo de empaques sostenibles, pero también con una política de compromiso de responsabilidad social que se expande a su área de influencia. Pequeñas acciones del día a día pueden hacer que el planeta esté mejor. Y sí, a veces es difícil saber por dónde empezar. Hasta que conoces a estas personas. Nancy empezó reforestando y ayudando a la tierra a ser más fértil. Cerro Berto es guardabosques y protege a los árboles de la tala indiscriminada. Inés es maestra y enseña en comunidades prácticas sostenibles de vida. Y Don Galo viene ya hace años reforestando el páramo y cuidando el agua. En Coca-Cola hicimos un pacto con el planeta y queremos devolverle el 100% del agua que usamos en nuestros productos. Por eso apoyamos estas y muchas más iniciativas que ayudan a mejorar la vida de miles de personas en toda Latinoamérica. Estamos con Julia Sobrevilla Perea. Ella es gerente de Asuntos Públicos y de Comunicación Corporativa de Coca-Cola del Perú. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro, por tenerme aquí. Encantada de haber venido. Para nosotros, porque Coca-Cola es una empresa que ha demostrado con hechos su compromiso ambiental y su compromiso con la comunidad. Pero, ¿cómo nace esto? ¿Dónde está? ¿Cómo han logrado que esté en el ADN de Coca-Cola su compromiso social y su compromiso ambiental? Yo creo que Coca-Cola es una empresa que tiene casi 130 años, 129 años de existencia. Y en la medida en la cual tiene una huella en prácticamente todo el mundo, siempre quiere estar comprometida con los lugares, todas las comunidades donde operamos. Siempre, en todos los lugares donde operamos. En las temas que son importantes para el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que es medio ambiente y protección del medio ambiente, se ha vuelto muy importante y de suma, es sumamente crítico también para el negocio, hacer todo lo que se pueda, todo lo que esté a nuestro alcance y más allá de ello, con innovación, etcétera, para proteger y preservar el medio ambiente. Ya que hablas de innovación, ¿cómo ha hecho Coca-Cola y cuáles son sus balances que tiene? ¿Qué cifras nos puedes dar en un tema tan crucial que ustedes manejan, que es el ahorro del agua? Mira, en realidad nosotros tenemos dos, lo que llamamos nosotros dos tipos de ahorro de agua, ¿no? Uno es de todos los procesos productivos en las plantas, etcétera, donde hemos logrado una reducción del 37% de ahorro de agua en los procesos productivos. Y la otra parte es todo lo que tiene que ver con el retorno del agua. Una cosa es el ahorro en el proceso y otra cosa es el retorno del agua. Entonces tenemos proyectos en comunidades, en naturaleza, donde lo que buscamos es reponer el 100% del agua que utilizamos en todos nuestros procesos productivos y en todos nuestros productos. Entonces al vender todos los productos, es decir, tenemos casi todos, en vez más todos, tienen una cantidad de cantidad de agua. Y buscamos proyectos que nos ayuden a retornar en reforestación, conservación, acceso comunitario de agua, etcétera. Entonces esos son los dos tipos de proyectos, de programas de agua que tenemos. Para reducir el impacto en el proceso productivo y al mismo tiempo reponer el agua que utilizamos. ¿Y lo han logrado? Estamos en ello, estamos en ello. Tenemos un lindo programa que estamos haciendo en Oxapampa, que lo hacemos en conjunto con la Fundación Avina. Y digamos que trabajamos con las autoridades del agua en toda la zona de Oxapampa para conservación y reforestación. Y con ese proyecto estamos retornando, este año, un 60% de la cantidad que necesitamos retornar y ya el año que viene va a ser el 100%. Empezamos en el 2013 con tres proyectos más chicos de acceso comunitario de agua en Chincha Baja y en Ancash. En Ancash, ¿no? Sí, en Ancash. ¿Para cuántas familias los proyectos? Eran 40 familias, me parece. Ok. Al otro extremo está el tema del desarrollo de empaques sostenibles, el tema de reciclaje. ¿Ha logrado Coca-Cola ya trabajar con empaques sostenibles que nos dan un resultado tangible? Sí, sí, mira, en realidad, efectivamente, una pata de nuestra plataforma de sostenibilidad tiene que ver con agua de medio ambiente y la otra tiene que ver, hay varias más, pero otra tiene que ver con reciclaje y reutilización de envases. Entonces tenemos varios tipos de acciones en ese sentido. El primer tipo de acciones tiene que ver con lo que es la reutilización del PET en botellas de PET. Entonces, eso era imposible hasta el año pasado en el Perú porque hay una ley que no permitía la reutilización del PET. Esa ley se ha derogado y se ha creado una nueva ley que ya nos permite hacerlo. Tenemos un socio que es Industria San Miguel, que tiene la capacidad instalada para ya hacer este patinete en esta tecnología y estamos haciendo las pruebas necesarias para poder realmente tener un parque importante de botellas de PET hechas con PET reutilizado. Obviamente, evidentemente, cumpliendo todas las normas sanitarias. ¿Qué es la reducción? Va a ir aumentando, bueno, va a ir aumentando hasta llegar a ser como un 35% eventualmente en los próximos cinco años. En los próximos cinco años. Exacto. Entonces, esa es, digamos, una de las patas. ¿Y cuál es la segunda parte importante? Bueno, la segunda parte es tratar de utilizar resina vegetal y no resina mineral en todos los procesos. Entonces, eso también tiene un menor impacto en el medio ambiente. Hace dos años lanzamos lo que llamamos nosotros Plant Bottle, que es un nombre nuestro, que es utilizar el 30% de una botella de PET hecha con resina vegetal y no con resina mineral. Entonces, esos son dos ejemplos de formas como utilizamos la tecnología y la innovación para reutilizar y reciclar el PET que utilizamos. Evidentemente, tenemos un parque muy importante de reciclaje de botellas de vidrio. ¿El COFLEX de San Luis es parte de...? Esa es reducción. Sí, también es lo mismo, que es reducción de la cantidad de gramaje de PET. Entonces, ahí redujimos el 33% de la cantidad de PET utilizada en las botellas. Y estamos trabajando en hacerlo en otros tipos de empaques también. Como les decía, también tenemos un parque importante de reciclaje de vidrio, que es una parte importante. Y la otra cosa que no es, digamos, no es una acción de reciclaje como tal, es si es todo el tema de retornabilidad. Es decir, hacemos un esfuerzo muy grande en impulsar la retornabilidad en envases, sobre todo multifamiliares, que son los grandes. Entonces, tenemos una serie de promociones e impulso a que exista esta retornabilidad, que existía cuando nosotros éramos chicos. ¿Por qué no funciona en Perú? No es que no funcione, es que se está impulsando cada vez más. Creo que en los últimos años lo que ha habido es un gran crecimiento también de los empaques personales. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de reinstaurar la cultura de la retornabilidad. Y eso también es una forma de reducir el impacto ambiental, porque no se destruyen, no se reutilizan. Y la otra cosa ahí que también es... ¿Qué parte aproximadamente hay de botellas retornables actualmente? Son como un 30, 40% me parece del total. Sí, sí, sí. Es bastante. Sí, es bastante, es bastante amplio. Y, digamos, otra cosa que te voy a contar, que ya son acciones más de, digamos, de trabajar con recicladores, con comunidades de recicladores, formalización de las comunidades de recicladores. Trabajamos con Albina Ruiz de Ciudad Saludable, muy de cerca. El día real también, tiene actividades muy importantes. Tenemos un proyecto del IRR, que, digamos, son parte de este consorcio. A parte de nivel latinoamericano. Y vamos a empezar uno aquí en Perú, ahora. Ah, qué bueno. Sí, 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 así es. ¿De qué se trata? Es justamente empoderamiento de recicladores informales. Eso es básicamente lo que es, inserción a los recicladores informales a la cadena productiva formal. ¿Por qué no los envases de vidrio, que eran mucho más fáciles de reciclar? ¿Qué pasó? Tenemos una cantidad muy importante, ¿no? Sí, sí, tenemos una cantidad muy importante. Y eso sigue siendo una, digamos, una parte importantísima de nuestra cadena productiva. Claro, del ida y vuelta, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Juli, ¿y cómo están tus proyectos de responsabilidad social con la comunidad? ¿Tienen muchos proyectos? ¿O cuál participa mucho en la comunidad? Mira, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es decir, todos estos proyectos de los que te estoy hablando, del agua, del reciclaje, todos ellos los insertamos dentro de nuestra plataforma de sostenibilidad o de responsabilidad social empresarial. Es decir, por ejemplo, en los proyectos de reciclaje, sobre todo que trabajamos con comunidades de recicladores, esos los hacemos en comunidades donde operamos. En las zonas donde tenemos plantas estamos también siempre buscando proyectos comunitarios de los que podamos ser parte, impulsar el emprendimiento, impulsar las cadenas. Una, otra de las cosas que hacemos es tenemos, trabajamos muchísimo con el canal tradicional, ¿no? Las bodegas, que son sumamente importantes para nosotros. Así que, en realidad, estamos constantemente... Los colegios, ¿no? También, el tema de colegios para poder educar, ¿no? Mira, en realidad nosotros tenemos, a través de la Fundación Incacola, un proyecto que se llama Educanimando con Salud, que tiene que ver, ¿qué más? Con promoción de educación y actividad física. Hemos tenido un proyecto que se llama Ecoescuelas, que era promoción del conocimiento del medio ambiente. Sí, vigente ese proyecto y ya... Esos proyectos los estamos... Esos proyectos lo que estamos haciendo es amalgamándolos a todos nuestros otros proyectos para juntar y tener proyectos más grandes, ¿no? Estamos, estamos, seguimos trabajando con, digamos, con instituciones como Reciclame, como Reciclar para Ayudar, por ejemplo, también, ¿no? Son proyectos, algunos proyectos comunitarios en los que trabajamos. El tema del deporte también es un tema muy importante para Coca-Cola. Es un tema central, es fundamental. Estamos con el resultado de los Panamericanos, donde Perú ha tenido su mejor resultado. Estamos encantadísimos. Felicitamos a todos los deportistas, a todos los deportistas ganadores de medallas y no a todos los que han participado en los Panamericanos, porque realmente ser un deportista exige compromiso, resiliencia, disciplina, dedicación y muchísima pasión y entusiasmo, ¿no? Y nosotros lo que queremos es no solamente apoyar a los deportistas profesionales, como lo hacemos, no solamente los profesionales, sino también los deportistas de los Olímpicos, los Panamericanos, sino también impulsar a toda la gente, a todos, a movernos, ¿no? La primera yo, bicicleta, pierna, caminar, correr, lo que sea, ¿no? Hay que hacer deporte, hay que moverse, moverse es importante, digamos, genera bienestar, genera salud, sí. No puedo dejar de preguntarte, el tema de la crisis económica ha conllevado que muchas grandes empresas han tenido que recortar o ajustar su presupuesto de responsabilidad social. ¿Coac-Cola ha tenido que hacerlo este año? Mira, en realidad nosotros, evidentemente sí, pero lo que sucede con nosotros, en realidad, te diría que sí, pero es no, porque nosotros no nos referimos a los programas que hacemos como responsabilidad social, no lo vemos como algo filantrópico, sino al estar integrado dentro del negocio, dentro de la cadena productiva, es parte del negocio. Entonces, digamos, sube y baja de acuerdo como va el negocio. Es muy diferente a las mineras, petróleo y desertivas, ¿no? Mira, en realidad, yo no sé exactamente cómo funcionan esas otras industrias, pero en la nuestra, por lo menos, lo que hacemos nosotros está dentro del mismo negocio. Entonces, va de acuerdo, pues, al negocio, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por la entrevista. Muchísimas gracias por la oportunidad, encantadísima, cuando quieras. Y espero tenerte pronto. Absolutamente, cuando tú quieras. Con otra vez. Bien, ha sido Julia Sobrevilla, es gerente de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Coca-Cola del Perú. Ya regresamos.